como están jose chérez especialista protección ejecutiva este pequeño tutorial vídeo es para contestarle a algunas personas sobre qué es maximizar o minimizar silueta cuando nosotros como escoltas como guardaespaldas estamos en combate o estamos enfrentándonos ante un oponente a pie caminando nosotros no podemos minimizar silueta nosotros lo máximo que podemos hacer es acomodarnos ponernos en una posición cómoda para disparar y enfrentarnos al oponente nosotros no podemos salir de esa línea de fuego para que impacten a nuestro cliente pero muchas veces cuando tú estás en una edificación cerrada o estás dentro del vehículo y sales del vehículo o estás en unos pasillos o estás en una oficina o estás en la casa tú puedes lo puedes lo que es buscar cobertura una cosa es cobertura y otra cosa es esconderse una cosa es cubrirse y otra cosa es protegerse hice este pequeño dibujito que quiero hablarles rápidamente sobre la exposición del cuerpo humano y la cobertura para esto también quiero explicarles voy a usar mi glock 30 punto 45 para la gente que le gusta la 45 y por supuesto está vacía totalmente limpia si está limpia si está limpia no más quedar mal está limpia está limpia entonces aquí yo soy muchacho 9 de los 45 está totalmente vacía y les voy a hacer una pequeña demostración con esta de aquí para lo que es la silueta y también voy a usar mi r15 está totalmente vacía vamos para que la revisen totalmente vacía 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 si ven o no ven bueno totalmente vacía en la que voy a usar para esta pequeña demostración pequeño ejercicio o que pequeña explica pequeña explicación tutorial de la cobertura como les decía minimizar siluetas que quiere decir en combate cuando uno está defendiendo a su cliente o está en una cobertura es reducir la capacidad de tu cuerpo reducir o ocultar lo más que puedas de tu cuerpo y exponer lo necesario para poder combatir así de sencillo esconderte ocultarte cubrirte es reducir siluetas reducir siluetas que quiere decir si ustedes ven aquí el cuerpo humano esto es un 100% de exposición 100% de exposición 100% de exposición se dice de exponerte 100% eso es un 100% pero que pasa si solo te ocultas que pasa si te ocultas y pones la mitad yo debí haber sido artista pintor alguna vaina por el estilo carajo cuánto está exponiendo el cuerpo el muñequito ahora ya no estamos un 100% ahora hay menos cuánto es en la mitad es un 50% yo quiero seguir reduciendo esa silueta yo quiero seguir escondiendo más la silueta yo quiero minimizar más la silueta minimizar ese porcentaje de exponer el cuerpo para ser herido o para que me hieran si estoy en una cobertura en una pelea en un combate un enfrentamiento recuerden los guardaespaldas los escoltas lo que tienen que hacer es poner su cuerpo como escudo para cubrir y defender al cliente entonces ahí esa persona ese muñequito está a un 50% qué pasa si nosotros hacemos esto y solo ponemos esa cabeza vamos a borrar esa cabeza vamos a borrar esa cabeza ya bájenme la clase de arte que pasa si solo saca un pedazo de su cabeza y un brazo o saca el brazo para solo presentar el arma saca solo la cabeza y saca un pedazo de su arma un pedazo de su brazo o su mano se ve el arma su arma y se ve eh parte de la cabeza el arma y la mano cuánto está exponiendo ahí ya no es un 50% ya si uno quiere puede poner aquí de que ya minimizó la silueta y ahora está por lo menos en un 15% de este 50% ya bajó a un 15% y qué es lo que está exponiendo está exponiendo su oreja y está poniendo el ojito nada más el ojito el ojo que está viendo la oreja y a lo mejor su mano el codo no por qué eso es lo que les voy a explicar nosotros para disparar tratamos de no hacer es esto ahí si nosotros sacamos el codo que estuviera siendo el muñequito el muñequito ya tuviera el codo afuera y ya no fuera un 15% y ahí cuánto fuera ya estuviéramos subiendo a puede ser un 20 o un 22% de ese 50 o un 21% digámoslo de esa manera está exponiendo más de su cuerpo y que aparte está exponiendo una extremidad que es lo que hay en las extremidades eso es de pie y de rodilla uno tiene que esconder su rodilla que eso lo haré en un próximo video demostrándoles cuando uno expone y se cubre en el terreno pero aquí quiero explicarles que queremos minimizar la silueta reducir la silueta mientras menos expongamos de nuestro cuerpo mucho mejor menos porcentaje solo sacamos el brazo o la mano digamos que sea la mano tenemos la mano ahí para no ponerla más arriba para que no se me confundan con el ojo y con la oreja tenemos un 15% mientras menos cuerpo expongamos menos silueta menos perfil del cuerpo humano expongamos prevenimos y evitamos y es más difícil que el oponente nos dé si estamos con un arma pequeña no estamos con un arma pequeña al nosotros abrir los codos maximizamos silueta minimizamos silueta minimizamos silueta mientras más chiquitos nos hacemos más pequeños nos vamos haciendo cuánto vamos reduciendo ese porcentaje lo mismo es con un rifle lo mismo es con el rifle hay personas que están disparando de esta manera se cubren pero ya está la cabeza el rifle y que más está afuera el codo por eso cuando uno dispara con rifle o pistola también hay que minimizar la silueta no hacer maripositas sino que minimizar la silueta así estamos reduciendo el porcentaje de que nos den o nos hieran a nosotros señores creo que fue rápido y explicativo ¿no? 50% un 15% pues hasta menos 10% cobertura ¿cuál es la diferencia de cobertura de cubrirse o esconderse? si uno se esconde detrás de un papel pero no te puedes cubrir detrás de un papel o el papel pasa la munición pasa la bala te cubres detrás de algo sólido infraestructura sólida cemento sólido fuerte un hidrante un bloque un vehículo el motor del vehículo las llantas y así sucesivamente dependiendo donde usted vaya a estar y usted hace la avanzada usted revisa el área y usted ya sabe en qué infraestructura va a estar si es una infraestructura cerrada si las paredes son de cemento son mixtas se va a poder cubrir en las paredes o no se va a poder no se va a poder cubrir en las paredes porque son de chirró son de cartón como acá en Estados Unidos no se puede cubrir pero si se puede esconder ocultar es muy diferente esconderse ocultarse a cubrirse cubrirse en algo sólido cubrirse en algo sólido sea una pared o un bloque de cemento concreto fuerte de que no vaya a estar entrando eh balas de 9 40 45 se pueda cubrir correctamente y enseñar o presentar la cantidad o porcentaje de silueta necesaria solo para defenderse y combatir creo que fue claro ¿no? si tienen preguntas por favor escríbanlas abajo yo después voy a hacer otro video en el terreno explicándole lo que es la cobertura en una infraestructura y demostrándole esto de aquí minimizar la silueta y lo que es maximizar silueta hay muchos videos en el canal de youtube donde explica mucho de estas cosas no es algo wow sorprendente pero es importante cuando eres guardaespaldas y eres escolta y estás en un tiroteo en un enfrentamiento si ya evacuaron a tu VIP y tú tienes que buscar cobertura o estás con tu compañero en el vehículo te sales del vehículo y tienes que buscar una cobertura correspondiente tienes que saber cómo cubrirte cómo presentar silueta y cómo enfrentar al oponente espero que les haya agradado esta pequeña explicación José Chérez especialista de protección ejecutiva ya saben compartan el video denle manito para arriba si les gustó si no les gustó no denle manito para abajo déjenme así nomás no le den manito tranquilos sin ningún problema no me enojo no me molesto y si no les gustó está bien chévere pero viste el video quieto nomás gracias José Chérez especialista de protección ejecutiva se me cuida y nos vemos en el próximo video en el próximo tutorial ya saben siempre activos nunca inactivos y para los que me están preguntando una Vortex una mira Vortex está calibrada para larga distancia este es uno de mis rifles para las personas que están curioseando hay rifles que los arreglan para hacer un agarre más lejos obvio no voy a agarrar el cañón de aquí porque me voy a quemar pero hay rifles que son largos y los tienen equipados y agarrados hasta acá arriba para no tener que hacer esto y yo estoy acostumbrado y yo estoy entrenado y me ha gustado siempre no sacar el brazo de no hacer esto yo siempre tengo mi codo pegado al cuerpo José Echera especialista de protección ejecutiva nos vemos en el próximo video se me cuido un saludo